Bueno, yo de momento estoy aquí entrenando y bueno, lo que hablen entre clubes, pues no sé a qué llegarán, pero bueno, de momento estoy aquí y bueno, y a esperar acontecimientos, ¿no? Bueno, la verdad es que yo llevo muchos años aquí, estoy muy bien, pero bueno, si hay algo que siempre se dice, ¿no?, que beneficia a todas las partes, pues se vería, ¿no? Bueno, son cosas que hay que estudiar con calma y bueno, también es algo que me he tapillado un poco así ahora de sorpresa porque nos había hablado durante toda esta pretemporada y bueno, pues son cosas que habrá que estudiar tranquilamente, ¿no? Sí, un poco todo, se hace la crucecita y los pros y los contras y son muchas cosas, ¿no? También allí hay un míster que, bueno, que siempre ha confiado en mí y bueno, son muchas cosas, es un club grande, aquel en Grecia, pues un club muy potente y mirar un poco todas las situaciones también de, la situación de aquí y bueno, son muchas cosas las que hay que valorar en estos casos, ¿no? Y también que todas las partes estén, saquen beneficio, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Sí, bueno, no, creo que en la primera etapa a mí no me llegó nada, ¿no? No sé si hubo rumores y tal, pero a veces estas cosas los rumores se quedan en eso, en rumores, ¿no? En especulaciones y hasta que no haya nada concreto, pues no se puede hablar. Entonces, pues sí que se valora también la confianza de una persona como Ernesto, que siempre lo ha hecho y que siempre está agradecido, ¿no? No, no tenga esa sensación, eso nunca se sabe cómo van a ir las temporadas y bueno, sí que allí está Ernesto, pero bueno, uno tiene que trabajar y al fin y al cabo ningún entrenador supongo que se echa piedra sobre su tejado y si yo rindo, rindo bien aquí o allí, pues en teoría vas a jugar y si uno no rinde y hay gente que está a mejor nivel no va a jugar. Entonces, que no pienso en si voy a tener más minutos o no. No, no, yo la decisión no la he tomado. Hay que estudiar muchas cosas, ¿no? Y como he dicho antes, todo el mundo tiene que estar de acuerdo, ¿no? Es que todavía no sé muchos datos del tema. Entonces, es que hay que mirar muchas cosas, la familia y muchos otros componentes, ¿no? Que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, todavía no hay nada concreto que me haya llegado a mí que yo pueda valorar y objetivamente, ¿no? No, no pongo plaza de tiempo. Supongo que se solucionará, que se solucione lo mejor posible y que esté todo bien para una cosa o para la otra y que quede todo claro y sea todo limpio y transparente y ya está. Eso es lo único que quiero, que todo el mundo salga beneficiado y ya está. Eso ya te digo que nunca se sabe. Yo me veía retirar en el español, pero bueno, nunca se... Esto en el mundo del fútbol ya se sabe que, bueno, pasan cosas muy rápidas, cosas que parece que si van a hacer no se hacen, cosas que... Así que, bueno.